y bien vamos a continuar bueno como siempre ya saben su camarógrafo estrella bromis nada aquí vamos a continuar con la sembrar la sembración dijera de la sandía mucha emoción toc 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 me daré la vuelta bueno no se va como es cuestión de gusto vuelvo y lo repito porque a mí a mí no personal me gusta que nazcan las juntitas y después ellas se desparramen va para donde ellas quieran desparramarse pero el biboz y delma este lo están haciendo como sembrando las semillitas pero como regaditas pero es cuestión de gusto es que es el surco de ella y ahí a decir es el surco suyo lo utilizamos como el surco suyo miren qué hermoso está ahorita el día está hermoso sí 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 allá está el solito de verdad no sabía eso biboz este es nuevo para mí ahí está el surco de la señorita delma méndez en el... en el otro en el surco de ella sí y el otro también surco de ella sí ya lo para así bien no no y sí y no e no Allá está el Bitboss Está como chulo chulísimo Yo sí les eché también Yo soy fan de RBD Mi padre grita otra vez Quien me malgastó mi futuro y tu paz Con la manera de seguir A él le gusta dejar disque bien rascado Yo cuando siembro allá no lo hago tanto así Solo le meto el chulso y azul Y nacen Dicen que No sé si lo has escuchado el que dice Que cuando algo está así que dice Dios que te ponga y huevón que te coma Bueno porque como no se le da tanta importancia Por eso es que Bueno pero si ahí está el dicho Es que no, es que hay unas cosas bien No sé cómo decir Cuando uno entre más cuida las cosas Como que más se dañan Ajá y entonces por eso la gente dice mejor Dios que te ponga y huevón que te coma Yo siempre a mi papá estaba cortando elote Y sin pedirme permiso a mí Y es cierto lo que te cabe Miren que bonito está Muchos árboles por donde se Está bien bonito A veces la gente Bueno no sé si la gente de la ciudad Como que se burla de la gente de Cantomba Pero en teoría La gente del Cantón Vive mejor que quizás la gente de ciudad En el sentido de que uno aquí O sea Miren respira un aire que sin contaminación de nada Es que esto es cuestión de gusto Como cuestión de gusto por ejemplo Es cuestión de gusto De gusto de todo No pero por ejemplo si a mí me dicen Jaime Este quiero que te vayas para Sonsonate Te voy a comprar casa y todo No te preocupes Incluso hasta me pueden decir Jaime Y no te preocupes que yo te voy a pagar Todo lo demás Lugos, comida Para esta brisa que está ahorita Entonces está tentativo verdad Pero Te acostumbras O sea yo en la ciudad No me veo en la ciudad O sea yo no me veo estar allá O sea Porque acá uno es más libre Yo puedo salir arriba Yo puedo salir allá Puedo Entonces Yo me sintiera como encerrado Pero como es cuestión de gusto Por ejemplo Podríamos decir Que Delma O el Biboth digan Si yo quiero vivir en la ciudad Yo no Porque es el ambiente de ellos Pero A mí O sea A mí A mí Yo no Yo no A personal Es mi criterio Yo le voy a dar con ese No por eso Es que al no ver para dónde Pero que me digan Quieres irte yo O sea Yo he tenido varias oportunidades Yo puedo ir a turistear A ver lugares O sea Porque si hay muchos lugares Que están bien llamativos Que si me gustaría conocer algún día Pero si Nosotros nos referimos a que aquí Hay montañas Por Todos Por todos lados, la mayoría ha observado que acá solo van a ver montañas oigan esto, dije que la cuña se encasquilló no saben por qué me emocioné, yo pensé que ya estaba viejito pero ya me doy cuenta que hay otras personas que van cerca de mí, detrásito pero no es por la edad, es por la juventud ahí estamos y ya yo presento que ya cojo la esta semana, va quedando para adentro y después yo cojo la esta semana, va a haberlo entonces, ahí estamos y pues volvemos y lo repetimos, cuestión de gusto yo, bueno yo tuve la oportunidad de irme en su momento de irme del país, pero ¿no sabías si ibas a llegar o no ibas a llegar? no, no es que no sabía, o sea nadie sabe, es todo o sea, nadie solo una pulsia no pero, o sea, yo como entonces como entonces como 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 dale, siempre pues si quieren mira la lucha que tuve la esta, eh pero que dijo no, no, no entonces este, no, decidí no a mi si, llévenme no, yo no necesito la ciudadanía, pero no de hasta allá, sino que de otra casa a Marte a Marte a Marte a miércoles quiero ir a Marte igual bueno quiero llegar a Marte ahí estamos, saben que yo nunca le entendía esa canción y me hacían chistes mis amigos, es que tuve un puño de amigos voy a tener un montón de amigos ellos eran seminaristas uy, me caigo uy, me caigo uy, me caigo cuando llegan los humanos a Marte no, 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 no ahhh anillos de Saturno creo que ajá no, no es esa entonces, pero yo, y, pero que onda y por que dice así no le entendés me volvían así eso y lo compone ajá, entonces, este o sea, siempre y los anillos de Saturno regalarte y de ahí dice dímelo, dímelo, dímelo cuánto falta mi corazón me vende tu cuchillo es que yo escuchaba eso pero es que yo escuchaba eso pero nosotros llamamos artista, Henry necesitamos que nos grabes un disco entonces, este entonces cuando lo dice canten ay, no el vergo de grillito estamos pendientes ya vamos a ver este video también pues sí, contándonos ya no te vamos a quitar la palabra no, no, es que nunca la entendí o sea entonces yo nunca o sea, nunca la entendí casi nunca me gustó esa canción y a todos les gustó, pero a mí no es como la canción que dice, yo no sabía que podía hablar portugués, la de moza moza, así usted me mata Alicia, no es así sino que es de Alicia, bueno entonces ahí estamos y pues nos vemos pronto, ya van a ver más videos, primero Dios y ya van a ver también, bueno ya van a salir algunos dotes de actuación también primero Dios, porque nos va a ir bonito a todos, verdad, gracias por comentar y por eso y por el like que nos dejan ahí así que, el Big Boss el Big Boss se nos ha ido les voy a mostrar al Big Boss para que vean que no soy egoísta, allá está abuelito te olor ajá mamí ay mi voz es un cosa entonces nos vemos, bye bye